El sábado pasado entonces no estaban a disposición el domingo Pelota a la línea, ahí lo vemos a Sidney Werner Araujo, Werner de vuelta hacia adelante Heiger con el tackle, limpia bien Uruguay Juega Araujo, para Villar que controla la pelota Cae al piso pero vemos rápido de piernas Al conjunto de Estados Unidos, atáñenos al 10 Que consigue penal, no libera el sábado pasado Entonces no estaban a disposición el domingo Pelota a la línea, ahí lo vemos a Sidney Werner Araujo, Werner de vuelta hacia adelante Heiger con el tackle, limpia bien Uruguay Juega Araujo, para Villar que controla la pelota Cae al piso pero vemos rápido de piernas Al conjunto de Estados Unidos, atáñenos a los mejores atletas Están jugando en NFL, NHL, Major League Baseball, NBA Y cuando subimos contra la England, New Zealand, Australia South Africa, sus mejores atletas están jugando rugby Gracias por ver el video.